No te beso, no te beso, no te beso, no te beso dónde está. No te beso, no te beso, no te beso, no te beso. No te beso, no te beso, no te beso, no te beso. No te beso, no te beso, no te beso. No te beso, no te beso, no te beso. No te beso, no te beso, no te beso. No te beso, no te beso. No te beso.